Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo después de tantísimo, tantísimo tiempo. Bienvenidos a un nuevo vídeo después de esta pequeña, gran temporada de parón. Pero bueno, un poquito muy, muy, muy en resumen. Lo primero y que para no perder la costumbre, lo siento por haber tardado tanto, tanto en Twitch como en YouTube. Disculpar, pero entre el máster, que finalmente por fin lo he terminado, y el trabajo que ya, bueno, ya estoy en jornada completa, pues está un poquito ocupada, solo un poquito. Y ahora pues cojo estos días unas vacaciones y toca retomar el vicio. Así que bueno, vamos a empezar con este vídeo porque traemos noticias bastante jugositas de contenido de Guild Wars 2, por supuesto. Aparte comentaros que este fin de semana volvemos a los directos con un podcast con el señor Bortus que va a estar muy, muy requete bien, que nos pondrá al día de las últimas novedades de Guild Wars 2. Pero antes, vamos a hacer un pequeño resumen con este vídeo de las noticias de última hora. Y es que desde el noviembre de 2020, creo recordar, no estoy ahora mismo de todo segura, llevamos esperando la salida de Guild Wars 2 en Steam y hace unas semanas se liqueó una especie de noticia, o sea, datamineó la posible fecha de lanzamiento de Steam, pero ya finalmente tenemos confirmado por parte de ArenaNet el lanzamiento en la plataforma de Steam del MMO de Guild Wars 2. Será el 23 de agosto a las 9 en horario español, pero no os preocupéis que os dejaré toda la información en la caja de comentarios de este vídeo. Aparte también este lanzamiento va a tener unas sorpresas para aquellos jugadores que decidan iniciar la aventura o retomarla, dependiendo de si sois veterano, pero también va a tener disponibles las expansiones y los mundos vivientes. Vamos a echar ahora un vistazo. La única problemilla es que si sois jugadores ya de Guild Wars 2, tenéis el launcher aparte y demás, y vais a iniciar el juego en Steam, son cuentas totalmente diferentes, por lo que tendríais que empezar de nuevo. Es lo único que no hay esa compatibilidad entre las cuentas y servidores, aunque vayamos todos a Bahía de Baruch o en el servidor en el que estemos, son cuentas diferentes, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta de cara en adelante sí, os interesa iniciar de nuevo la aventura o iniciar por completo. A parte de este bombazo que finalmente vamos a tener disponible desde ya, desde la semana que viene, también tenemos un nuevo parche de balanceo. Recordemos que el 28 de junio se produjo un gran cambio al meta actual. Para algunos, ya lo analizamos en el directo anterior, en el podcast anterior, se perdieron gran cantidad de build muy interesantes. El meta quedó bastante reducido, ya sabéis, para ver nuestras opiniones y comentarlo mucho más en detalle, lo tenéis en el podcast que os dejaré a continuación en la caja de descripción. Y bueno, ahora esos pequeños fallos que consideramos que se cometieron, pues los van a actualizar próximamente. También han sacado el parche de balanceo, también os lo dejaré en la caja de descripción de este vídeo, pero lo comentaremos el domingo a fondo, ¿vale? Y si no, también tenéis un vídeo del señor Vortus donde lo analiza, que podéis verlo si lo deseáis, para conocer también su opinión. Pero yo os digo, este domingo en el podcast de mi canal de tweets, que si no me tenéis en follow, darme por favor, porque ya sabéis que eso me ayuda muchísimo. A partir de las 5 horarios españoles estaremos por ahí para hablar de todo. Pero ya está, no me lío más. Y vamos a pasar a analizar en detalle la nueva noticia de lanzamiento de Steam. Bien, y aquí tenemos la actualización del estudio, décimo aniversario. Efectivamente, coincidiendo con el décimo aniversario de Guild Wars 2, nos han anunciado, aparte de un gran festival que van a realizar coincidiendo con la Gamescom, también vamos a tener el lanzamiento de Steam el 23 de agosto. Bueno, otra noticia para que la veáis en detalle en la caja de descripción, como os he comentado, pero un poquito por encima, cuenta la historia de Grananet, que se fundó hace más de 20 años, todos sus proyectos, Guild Wars 1, y a lo que vamos, a lo que nos interesa, que es la llegada a Steam de Guild Wars 2, ¿vale? Aparte, pues como también sabéis, tienen unos requisitos gráficos y demás, toda la información la tenéis en Steam ya disponible para pre-descargar, aunque el juego no estará habilitado hasta el 23 de agosto a las 9 en horario español de la noche. Bien, han sacado también un lanzamiento, que es un poquito, en fin, un desastre, pero bueno. Como bien os comentaba, los jugadores de Steam podrán experimentar el juego original de Guild Wars 2 gratis con las mismas restricciones, por supuesto, que el juego base como el launcher actualmente aparte y demás, hasta que os compréis las expansiones, que ya seréis unos jugadores que no tendréis ningún tipo de limitación. Pero sí que es cierto que comentan que de primeras no estará disponible las mismas colecciones que hay disponibles en la página web. Ya sabéis, esos packs que tienen las tres expansiones y demás no estarán disponibles, pero tendréis, ahora os mostraré, las diferentes expansiones con Mundo Vivientes para poder comprarlas desde ya. Lo que comentaba era esto, las cuentas ya creadas de Guild Wars 2 no se pueden vincular a Steam ni viceversa, ¿vale? Es un factor muy importante, lo que significa que para los que ya jugamos podemos iniciar la campaña de nuevo, obviamente teniendo que comprarnos las expansiones y para los jugadores nuevos, pues bueno, será un montón de posibilidades ya que en principio no tendréis que pagar nada, por supuesto, y lo podéis tener todo, todito, todos vuestros juegos favoritos en una misma biblioteca. Aparte de eso, bueno, pues como comentan, han estado añadiendo un montón de cosas, van a hacer un montón de sorpresas para estos nuevos jugadores. Desde el nivel 10 que alcancéis los nuevos jugadores tendréis disponible, por ejemplo, una montura gratuita durante un tiempo limitado para que podáis moveros con mayor velocidad, con mayor facilidad por los mapas, que os resulte más llamativo, más entretenido. Tienen un montón de posibilidades, ¿vale? Ya os lo digo, lo dejaré en la caja de descripción de esta noticia para que la podéis explorar en profundidad. Pero también esto es muy interesante porque coincidiendo con la salida de Steam, también tenemos el evento del décimo aniversario con estas skins bastante interesantes. Están muy chulas, están verdaderamente chulas, las hombreras molan bastante. No sería una celebración, de verdad, si no respondiéramos al cariño de la comunidad, aunque en los últimos años hemos flaqueado un poquito a Arenanet por ambas partes, pero bueno. Cuando iniciéis sesión el 23 de agosto, encontraréis una nueva serie de logros que os permitirá experimentar lo mejor de Gilwurst 2. Vamos, que lo que quieren es que retomemos nuestra aventura en el juego para intentar captarlos, de alguna manera. Así que ya sabéis que a partir del 23 de agosto activarán por una semana una bonificación del 30% de Karma, hallazgo mágico, progresión de rutas de mundo contra mundo y PvP, cosa que está muy bien. Como ya es tradición, también tendremos una amplia oferta de tiendas de gemas. Es verdad que esta semana han estado secando cosillas gratis, llaves del león negro y cosas así, pero además algún que otro regalo. Spoiler, diseño de montura. Ojo, interesante, muy interesante. Y también tenemos una noticia muy muy buena para los streamers de Gilwurst 2. Por fin, llevamos mucho tiempo pidiendo los drops. Pues todos, todos, todos sabemos lo que es otro son Twitch y si no, pues os lo comento en un momentillo. Twitch habilita una herramienta para aquellos consumidores, para aquellos espectadores de vuestro streamer favorito, que estos os podamos recompensar de alguna manera. Y qué mejor opción que consigáis cosas exclusivas viéndonos, compartiendo ese ratito con nosotros, para vosotros en vuestros juegos favoritos. Es decir, por ejemplo, todos conocemos que en Shinai Impact, que en Shinai Impact, viendo a los creadores de contenido oficiales, pues tenían unos drops habilitados que les daban protogemas. Pues nos toca a nosotros, gente, por fin nos toca al Gilwurst 2. Muy pronto podéis vincular vuestras cuentas de Twitch y Gilwurst 2 y conseguir recompensas por ver retransmisiones de cualquier canal de Twitch, teniendo y etiquetado en el juego de Gilwurst 2. Bueno, está con cualquier retransmisión de Twitch que tenga activados los drops entre el 23 de agosto a las 9 de la noche, obviamente, para celebrar el lanzamiento de Steam y el 29 de agosto a las 9 menos un minuto de la mañana. Horario peninsular, conste, es siempre horario peninsular. Y conseguiréis cargas de transmutación, potenciadores, miniatura, mascaradora de resplandeciente y un atuendo clásico de Gilwurst 2 a vuestra elección. Así que ya sabéis, esos días, estad muy atentos si queréis conseguir estos regalos exclusivos porque estaremos haciendo directillos por ahí. Así que, si queréis conseguirlo, ya sabéis, darnos un follow. Nota, me hace mucha gracia este último párrafo. Los miembros del programa de colaboradores de Arenared retransmidirán una amplia gama de contenidos a lo largo de la semana de lanzamiento de Steam y el décimo aniversario. No soy partner de Arenared, pero creo que he hecho bastante más de lo que vosotros comentáis que muchos partners oficiales... Todo eso que comentáis ya lo hemos mostrado nosotros 15 veces. Así que, nos merecemos un pequeño reconocimiento. Cabe destacar que además hay, por supuesto, el 23 de agosto, aparte de esta gran sorpresa del lanzamiento de Steam, más cositas. Los dos últimos capítulos de regreso de Mundo Viviente temporada 1. Ya sabemos que ha vuelto Mundo Viviente temporada 1 y que ha vuelto de manera progresiva. Pues el 23 de agosto se lanzarán los dos últimos capítulos que nos faltarían para cerrar de nuevo ese ciclo. Además de una nueva misión de ataque y su modo desafío. Eso ya sabemos que está en la orden del día, que las están actualizando. Arenanet ha ido cumpliendo con su calendario en cuanto a contenido. También, ojito, tendremos una nueva ubicación y una historia para experimentar en Canva. ¡Wow! Eso es algo que ya hemos comentado, que después de la expansión, después de Enzo Dragons, el mapa, transcurrido un tiempo, se habilitó una zona, digamos, que perdió esa especie de difuminado. Se hizo más visible, ¿vale? Y obviamente teorizamos todos los loremantes en que probablemente habría nuevo capítulo de Mundo Viviente temporada 6 en ese sitio. Pero bueno, ya sabemos que a partir del 23 de agosto tendremos nuevo lore. Y por supuesto, que también hablaremos de ese tema, la última beta de la reestructuración de Mundo Contra Mundo ha sido hace muy poquito y parece ser que jugadores de Mundo Contra Mundo vuestro momento se acerca. Tener paciencia, tener paciencia, porque cada vez está más presente. Tendremos las actualizaciones de Mundo Contra Mundo, incluyendo la reestructuración de Mundo y las alianzas. A ver si es verdad, por favor, y el 23 de agosto, por fin, podréis disfrutar de esto que lleváis tantísimo tiempo esperando. Bien, después de este vistazo muy, 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 muy rápido a las sorpresas del 23 de agosto, tenemos aquí las notas de parche también que va a haber, esa actualización de equilibrio del 23 de agosto, os la dejaré en la caja de descripción de vídeo, pero las comentaremos más en profundidad en el podcast de este domingo 21 a las 5 de la tarde, ¿vale? Por lo que he leído, voy a hacer un spoiler, han mejorado algunas cosas, pinta bastante bien, han solucionado, entre comillas, algunas cosas y parece que igual ciertas builds que quedaron fuera del meta puede ser que vuelan, pero bueno, lo hablaremos con Vortus, lo analizaremos en detalle, teorizaremos y todo el domingo, así que si queréis verlo, ya sabéis, follow en Twitch, gente, y no os lo perdáis. Y ahora sí, Guild Wars 2 en Steam. Eso que no os falte, fecha de lanzamiento, 23 de agosto, a las, no lo pone ahí, pero ya lo han comentado, a las 9 de la noche en horario español, tenéis aquí, pues, todos los requisitos que piden gráficos, en fin, todos los requisitos de rendimiento para que el juego os vaya medianamente bien. Y bueno, un montón de historias, bla, 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 y así. Toda la información, como siempre, os la dejo en la caja de descripción del vídeo. Y de momento, pues, solamente lo podéis añadir a vuestra lista de deseados, pensé que se podría descargar, pero va a ser que no, que no. Y a partir del 23 de agosto tendréis disponibles las compras de las expansiones en Steam, ¿vale? Para que podáis disfrutar, si os convence el juego, a su máximo esplendor. Bien, pues, dicho esto, pues, dicho esto, no me queda mucho más que comentaros. Ha sido un vídeo breve, quería solamente retomar un poquito el contazo con vosotros, deciros que, hola, sigo viva, estoy muy bien, estoy en uno de mis mejores momentos. La verdad es que he alcanzado un punto de estabilidad bastante guay. Tengo que deciros que no he abandonado Guild Wars 2, pero sí que es verdad que estoy menos activa. De todas maneras, estos días de vacaciones, aparte de darle un buen acelerón al trabajo de máster, quiero volver al tema de los vídeos de Lore. Tengo muchos, muchos guiones ya escritos a pendiente de grabar y pendiente de editar. Así que, bueno, no desistáis porque volverán los vídeos de Lore, eso no lo dudéis. Pero sí que es cierto que estoy ahora mismo más enfocada en mi trabajo, en mi vida un poco fuera del mundo virtual. Pero aparte también estoy dando mucho al Final Fantasy XIV, que también, justamente el 23 de agosto, sale nuevo contenido, parece que se han puesto de acuerdo. Entonces, bueno, de momento Guild Wars 2 no cumple con mis expectativas a niveles como hacía antaño, pero no lo voy a dejar, obviamente es un MMO que significa mucho. Aparte, mi partner de Twitch y gran cantidad de personas que conozco y que aprecio muchísimo lo he conseguido gracias al juego. Entonces, bueno, en ese aspecto no voy a dejarlo, pero sí que es cierto que no estaré tan, tan activa en el juego. Pero no os preocupéis porque me vais a ver en Twitch de forma regular y si no, pues ya sabéis. Aparte, tenemos el día 28 un stream benéfico en el canal de Twitch de Vortus. Pero bueno, ya lo comentaremos todo, todo, todo con lujo de detalles el domingo en el directo, que además, si no os paséis por Twitch, lo resubiré a YouTube para que no os perdáis absolutamente nada. Así que nada, gente, que paséis una buena tarde, una linda noche, dependiendo de donde seáis, y que nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo y un besazo enorme. Chao, chao.